Y bueno, ya que estamos hablando de pitear, los que están piteando como tren de sierra todos los días son los transportistas y los peatones de Lima, por el tremendo caos vehicular en la capital, a causa de las excesivas y desorientadas y desordenadas obras viales, disque para descongestionar, pero Lima más parece, no sé, Irán, Bagdad, Irak, la Franja de Gaza, Líbano, Kosovo, por Dios, parece una ciudad bombardeada. Y aquí está con nosotros el alcalde de Lima, Luis Castañuela, para que nos aplique este problema. Buenas noches, señor alcalde. ¿Qué nos puede decir de esta situación? No, 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 señor alcalde, no, tampoco, tampoco. Está bien que usted esté mudo, que sea mudo, que no hable, pero no hay niña con esas pitadas, por favor. Muy bien. Estamos esperando su explicación, señor alcalde. Bueno, antes que nada, pues, te agradezco, Jaime, por la invitación, y en todo caso, yo te preguntaría explicación de qué. ¿Con una explicación de qué, señor alcalde? Estamos pidiendo una explicación de la congestión. Ah, ya. Bueno, te agradezco, Jaimito, por preocuparte de mi salud. ¿Su salud? ¿Y quién se ha preocupado por su salud? Claro, no me estás preguntando por la congestión nasal, que en esta época se convierte en mi nariz en una rinitis, y en invierno se convierte en una sinusitis. Porque, bueno, si permites que me explaye, ¿no? Yo tengo en el tabique una deformación que de alguna manera... Pero... Tengo que ir a lo otro ritmo, porque... Señor alcalde, por favor, yo estoy hablando de la congestión vial, no de su congestión nasal. Por Dios, ¿qué es esto? Congestión vial. Claro. Este... La verdad, la verdad, Jaime, aquí entre no, no sé qué me estás hablando. ¿Qué es eso? Que el señor alcalde no sabe lo que es la congestión vial. Bueno, señor alcalde, ¿no cree que ya hay demasiados huecos, que esto ya es preocupante? Mira, qué casualidad, Jaime, lo mismo pienso yo, por eso le he recomendado usar concha de nácar para atacar los huecos. ¿Concha de nácar? Así es. Por Dios, yo sabía que los huecos se tapaban con asfalto, con ripio, con brea, pero con concha de nácar. Hasta con cemento se tapan los huecos. No, pues no seas malo, pues, Jaime, ¿cómo le vas a echar cemento a la cara de Nakazaki? ¿Cómo? ¿Pero quién está hablando de la cara de Nakazaki? ¿Cómo? ¿No me estás preguntando por los huecos de la cara de Nakazaki? ¡Por Dios, Jaime! Señor alcalde, yo estoy hablando de tapar los huecos de las pistas de Lima. Ah, bueno, yo entendí otra cosa, pues. Uy, Dios mío, está perdido el señor alcalde. Bueno, pasando a otro tema mejor, porque ya nos hemos dado cuenta que no solamente le gusta hacerse el mudo, sino el loco. ¿Cómo va lo del Bypass? Bueno, Jaime, en calidad de primicia, déjame decirte que eso del Bypass a fin de mes ya está resuelto. ¿A fin de mes? Ah, qué buena noticia. Pero, ¿cómo no era que acababa esto a fines del 2009? No, ¿tú qué cosa quieres? ¿Que yo me muera? ¿Cómo? ¿Y por qué se va a morir usted? Claro, porque si me espero hasta fines del 2009, me da un infarto. ¿Qué infarto? El infarto que me daría el corazón si a fin de mes no me pongo el Bypass. ¡Por Dios! Que es de lo que me estás hablando, supongo, ¿no? Dios mío, ¿qué es esto, señores? Por lo visto creo que usted me está tomando el pelo, señor alcalde. Para nada, Jaime. ¿Qué es esto, por Dios? Para nada, para nada, para nada. Pero de esta pregunta no se me va a escapar, señor alcalde. A ver, a ver. Esta es la pregunta de los limeños que se hacen. ¿Usted no cree que el tráfico está haciendo demasiado daño a la gente, señor alcalde? Y te quedas corto, Jaimito, y te quedas corto. Vaya, por fin reconoció una de mis preguntas. Claro, ¿cómo no voy a reconocer si es algo que afecta a hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos, además? Pero por supuesto, nos hace daño a todos. Por lo menos en eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Y qué piensa hacer, señor alcalde, usted al respecto? ¿Yo? ¿Así es? ¿Yo por qué voy a hacer algo? Ese problema a mí no me incumbe. Eso lo tiene que ver la Dinandro, la Policía Nacional. Yo no tengo por qué meterme en ese asunto, Jaime. Disculpa, tampoco, tampoco. ¿La Dinandro? ¿Qué tiene que ver la policía acá, señor alcalde? ¿Cómo? ¿Tú no me estás preguntando por el tráfico ilícito de drogas? ¡Por Dios! Ya, pues no por gusto han encontrado dos mil dos toneladas de drogas en La Molina. Pero, esto es el colmo, Jaime. El alcalde no sabe dónde está parado. No sabe dónde vive, si está en Lima, en otra galaxia. Está en Ganímires, por Dios. Jaime, ¿qué hacemos, Jaime? Sí, Jaime, te entiendo, pero ¿el señor alcalde lo sabrá o no? Pero, un momento, Jaime, ¿pero yo qué culpa tengo que el señor alcalde haya puesto su carro delante del carro de Silvia Reyes, el árbitro? Bueno, que venga ella a mí y me se lo diga, ¿no? Pero, pero, hija, espérate que termine la entrevista, al menos, para yo... Pero, contéstele, señor alcalde. Pero, 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 escúchame. ¿Qué es esto? Ah, no, yo no me quedo atrás.